Está bueno poder armarnos un lugar y pensar que pueda tener un poco de nuestra historia o algunas cosas que fuimos haciendo. Nosotros estamos armando de a poco nuestro lugar para amarnos a la obra de Cotortas. Hoy vamos a ver cómo podés realizar esta letra. MDF, LEDs y una técnica de manualidades. Quedate para enterarte cómo se hace. Estoy acá con estas letras tan pedidas. ¿Cómo estás, Janine? Muy bien, Paula. Janina Mariano nos hizo las letras de manos a la obra que tenemos, buenísimas en el fondo de LED. Y hoy nos vas a mostrar algunas ideas para trabajar en casa. Sí, hoy vamos a mostrar todo para que lo puedan hacer en casa tranquila. Le vamos a mostrar todos los secretos. Todos los secretos porque acá son letras caladas en MDF, pero aparte lo que tenemos son tres modelos para mostrar los tres tipos de letras. Y a una le vamos a poner el LED, que es esta parte importante de cómo quedan así. Esto es un sistema con pilas, la verdad que sirve para los cuartos de chicos. Es la idea. Para vidrieras, ¿no? Que no tengan que tener ningún, pensan en tener ningún enchufe cerca, el alarde. Sí, está buenísimo. Mirá, acá te vamos a mostrar la parte de atrás. Está buenísima. Bueno, y vamos a arrancar con esta, este modelo, ¿no? Sí, en realidad vamos a arrancar con uno más fácil, que es todo recto. Bueno, o también traje uno curvo para poder ver las dos opciones. La figura puede ser una letra o bien cualquier tipo de figura. Una casita, un personaje, cualquier figura. Le podemos agregar LED, que tiene unas lucecitas muy bonitas para los chicos y que va a denotar algo distinto en nuestra mesa. Yo acá veo que armaste, digamos, con la F, con la misma medida tenés dos maderas, ¿no? Claro. La idea es hacerla 3D, no es necesario que sea solo 3D para las luces. Podemos usar una plana y también va a estar bien. O sea, que si tenemos una palabra hay que pensar que vamos a pedirle en la maderera un calado más finito, que es este, y después este, ¿no? Para montar. Tal cual. Bueno, ¿y vamos a arrancar? Sí. Dale. Lo primero que vamos a hacer, Paula, estas figuras traen unas alturas para darle el 3D. Entonces, lo que vamos a hacer es encastrarlas y para eso le vamos a poner cola de carpintero. Siempre para pegar MDF lo mejor es cola de carpintero, porque hace la estructura mucho más contundente y fuerte para dejarnos trabajar seguras. ¿Esto también viene así? ¿Lo puedes comprar así armado, desarmado? Lo que pedimos es, en el mismo diseño, esto viene con medidas muy puntuales. Ah, perfecto. Es parte de un diseño. Claro. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es pegando las alturas con apenas, mira lo que tenemos que poner, es nada de cola de carpintero. Cola de carpintero. Si no tienen cola de carpintero, podemos usar cola común que usan los chicos para la escuela o que siempre hay en casa. Y así vamos pegando todos los elementos. En este momento los vamos a poner así. Lo vamos a dar vuelta y miren lo que tenemos acá. Acá lo que hicimos fue armar ya el circuito para las luces, para la instalación LED. Calculamos aproximadamente cada 5 centímetros, le fuimos haciendo una marquita para saber dónde debemos agujerear. Ahí van a ir las LED. Ahora lo que vamos a hacer es agujerear. Para poder agujerear, lo que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de LED vamos a utilizar. Hay LED de 5 milímetros y hay LED de 3 milímetros. También hay LED de 10 milímetros. Pero para esta medida, con 3 o 5, según la luminosidad que va a tener cada LED, ustedes van a ir a la electrónica y le van a decir que es de alta luminosidad, de baja. ¿Y hay de colores? Hay de todos los colores. Ay, buenísimo. Imagina una letra también para Navidad. Divina. Para los LED, para poder ver si es positivo o negativo, se creó una forma de poder identificarlos. Un palito más corto y uno más largo. Acá lo vemos muy bien. Acá hay uno más corto y uno más largo. ¿Cómo vamos a saber cuál es cuál? Lo probamos con un tester. El rojo es positivo, el negro es negativo. Así que vamos a ver. Si prende, enganchamos bien. No, evidentemente. Entonces, el cortito va a ser el negativo. Ahí estamos. Y este es un tipo de luz también. Se llama RGB, que cambia de color. Hay lento. Ah, está buenísimo. Muy para trabajo de fiestas. Mirá, ahí hace otro tipo. Claro, exactamente. Muy buenísimo. Ahora vamos a arrancar con el tema agujereadora, que me encanta. Los agujeritos para poder poner las luces de LED. Es muy fácil, señora. Seguramente ya muchos se han animado a la agujereadora. No es solo una herramienta para los varones. Nosotras también podemos. Lo que tenemos que tener en cuenta, esta mecha es para madera. Hay mechas para distintos tipos de elementos. Este que vamos a utilizar es de madera. Y lo que tenemos que tener en cuenta es qué grande vamos a ser el agujerito. Eso va a depender del tipo de LED que hayamos elegido. De 3 milímetros, de 5, de 10 o del grosor que elijan. La instalamos, ajustamos bien, que no se mueva y lo que hacemos... Y las marcaciones que habíamos hecho. En las marcaciones, ahí estamos. Quitamos. Vamos empezando a agujerear. Mirá cómo va comiendo la madera. ¿Te animás vos? Dale. ¿Eh? Bien. Acuérdense de poner bien paralela... Concentración. Retro. Va. Muy bien. Ay, la chica que descubrió la agujereadora. Muy bien. Está muy bien. Esto es de 5 milímetros. Probamos. Ya tenemos a ver. Un LED. Y entro bárbaro. Perfecto. Lo que vamos a ir haciendo con los LED... Primero se coloca todo. Claro. Lo que vamos a ir haciendo es aplastarle hacia un lado. Todos van a ir... Voy a probar con él. Vale. Lo aplasto. Y lo que vamos a ir haciendo... Armemos el circuito con estos tres. Es unificando. Está bueno. Del mismo lado ponemos el negativo y el negativo. El más cortito. ¿Sí? O sea que sean todos alineados. Todos alineados. Estos los vamos a poner hacia acá y estos hacia acá. ¿Sí? Ahora, lo que podemos hacer es mostrarle cómo va a quedar el circuito ya en la otra letra. Dale. Bueno, Pabli, mirá. Acá ya tenemos un cable pelado que es blanco. Yo al blanco lo voy a identificar con el positivo. ¿Recordás que era el más largo? Sí, el más largo. Acá tenemos la estañadora que ya la enchufamos y acá... Vamos a armar la aleación para el blanco. Vamos a armar la primera aleación. La estañadora, chicas también, esto hay que animarse. No se apuren, no vamos a aprender todo de entrada, pero por lo menos vamos a tener una idea. Sí, 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 hay que animarse. Tengo la estañadora ya a punto. Esta se enchufa y toma temperatura. Al tomar temperatura lo que hace es derretir el estaño. Que es lo que necesitamos para que metal con metal se una. Esto es como usar un pegamento, digamos como si fuera la pistola encoladora. Lo que hago es tomar una puntita y con esa puntita lo que hago es pasarla. Ahí. Soplo un poquito. Todo esto fue o cable. Y miren lo que pasó. Ya se unió. Estábamos como tranquilas con el cupcake. Fuego o cable. Muy bien. Así tiene que quedar. Fuerte. Tiene que quedar fuerte. Yo quiero aliar. Se puede, ojo, que se puede cortar. Si se corta es porque falta un poquitito más de estaño o cubrir toda. ¿Y eso lo pegás también a la madera? Esto ahora lo vamos a ver. Pero no con esta aliación. Primero lo unís. Esto es todo para metal. Todo para metal. Lo vamos a usar para metal y después vamos a unir este cable con este cable con todos los positivos de todos los... O sea, vos ya tenés un color de cable que sabés que es el positivo y lo vas a ir poniendo con el lado positivo del... Muy bien. No es así. ¿Quieres extrañar? Sí. ¡Dale! ¿Más prolijo? Sí. Ah, la canchera. Me creo mil. No es muy lindo. Me encanta, tendrán que empezar a hacer letras. Ya está, ya está. Me da un ataque de emoción. Hemos hecho una aliación positivo-negativo-cable. Estoy feliz. Sí, podemos hacer mucho más ahora. Y vamos a terminar esta letra. Bien. A ver, recta final. Lo que vamos a hacer para terminar el circuito, después falta la parte decorativa, los que usamos son unas RGB que se ven del otro lado, esta es la parte de atrás, tal cual usamos el otro. Y lo que vamos a hacer es con la pistolita... Ya tenemos tres enchufes, así de cool. Lo que tenemos que hacer es proteger... Pistola de calor. Sí. Porque tenemos que ahora unir el cable a la pieza de madera. Sí. O de MDF. Para que no nos queden colgando los cables. Porque está suelto esto. Claro. Esto está suelto. Siempre hay que tratar que las cosas sean lo más seguras posible para que después no tengamos ningún tipo de... O sea, hay que esperar que el estaño también se seque. Se seque. Nada, el estaño se seca cuando vos ya tiraste. O sea, que puedo poner la pistola de calor arriba, no hay problema. Mira cómo protejo en este lugar, protejo las aleaciones, las hago más fuertes. Y para que no se enganche los cables, hago lo mismo. Vamos a proteger varios. Lo único que hacemos es ponerle una gotita de silicona caliente. Ahí estamos. Bárbaro. Pegamos. Buenísimo. Lo que tenemos acá, miren cómo es esta conexión. Acá tenemos el portapila, como vimos antes, rojo-negro. Acá viene el positivo. Uno tiene que ir a la ficha. Claro. La ficha es conductora y me transmite esa señal a las pilas. O las pilas a la ficha, ¿no? Ida o vuelta. O sea que también tenemos que estañar acá. Sí. ¿Cómo lo unimos? Todo con estaño. Lo que es metal, siempre estaño con estaño. Así unimos lo que nos queda. Positivo el circuito, positivo... Y ese tercero nada, es porque viene en la ficha. Es porque viene en la ficha. Porque es una ficha. Todo viene con esto, que es el botón para prender y apagar. Tal cual. Está buenísimo. Quiero ver, para decorar estas letras, ya tenemos el sistema de LED. Y acá fuiste agregando pasamanería. Vamos a contar dos tips rápidos. Miren lo que es el cartonaje, lo que yo llamo cartonaje, que las chicas ya deben estar bastante al día con esto. Estos son los cartones que utilizan para las masas finas. Se venden en las papeleras y esta parte viene como plastificada. La otra viene en cartón. Lo que vamos a hacer es, en una parte curva, que esto sí está bueno saberlo, le vamos a aplicar silicona. Esto es para que la letra tenga más cuerpo, ¿no? Porque viene como calada. Sí, en realidad se puede hacer o no. Esto es algo que no es necesario, pero a mí me gusta para este tipo de terminación. Bueno, yo ya tomé la medida y lo que hice fue, lo que podemos hacer es ponerle silicona en las puntas y vamos pegando. Acá solo te lo vamos a mostrar porque hicimos de todo. Bueno, podemos poner silicona o cola de carpintero, cola, lo que sea. Y todo tipo de pasamanería, cintas. Decoración, la que quieran, chicas. Bueno, Yanni, hasta acá llegamos. Me encanta, me encanta todo esto. Me encanta el fondo de manos. Vamos a seguir haciendo cosas. Dale. Una ídola. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y seguimos en manos a la obra.